Lo que vamos a estudiar hoy es una sije del Rebe, una charla del Rebe, que empieza con una forma un poco técnica, esa es la verdad, es un poco técnico, pero me parece que hay que tener un poco de paciencia y vamos a llegar a la parte más jacídica, por así decir. Si bien está al final, pero es muy interesante cómo el Rebe explica una serie de versículos en la parcha de esta semana, que ahora explico de qué se tratan, y principalmente un comentario de Rashi. Hay montones y montones de charlas del Rebe, de explicaciones del Rebe sobre los comentarios de Rashi, específicamente. Yo no soy quien para decir por qué, por qué el Rebe, digamos, se agarró de esto, pero si a tu vez conocido Rashi es Pshutti Shalmikra. Rashi es la explicación más literal y concreta, digamos, de lo que dice la Toira. Y el Rebe desmenuza y explica cada detalle de Rashi de una forma fantástica, que no hay en la historia, digamos, quien haya explicado a Rashi de esta manera. Y esto no quiere decir que nadie se haya detenido, nadie quiere decir los sabios de nuestro pueblo, en las explicaciones de Rashi, todo lo contrario. Es impresionante los libros que hay escritos solamente sobre el comentario de Rashi. Para citar algunos nada más, Elio Mizrahi escribió todo un comentario largo, largo, sobre cada Rashi, cada uno de ellos. Aproximadamente 1400, el Maral de Praga, Gurari, ese llama, escribió otro comentario enorme sobre Rashi también. Hay montones de libros, montones y montones de libros sobre Rashi. Y cada uno desmenuzando, etc. Pero es interesante los Hidushim, las novedades, de cómo el Rebe analiza cada centímetro, cada letra incluso de Rashi, es extremadamente interesante. Entonces nosotros hoy vamos a estudiar, de vuelta, un par de versículos, un Rashi sobre estos versículos. Y a partir de esto vamos a extraer algunas ideas, algunas ideas que nos sirven para el servicio a Dios, todos los días, en forma cotidiana. Esto va a ser al final, digamos, de las hijas, de la charla. Pero vamos al asunto que nos detiene hoy, Parsha, Dvarim, la Parsha de esta semana se llama Dvarim, da comienzo al quinto libro de la Torah, el libro de Dvarim. Y al comienzo mismo de la Parsha, bien, bien al comienzo, este es el versículo 10 y versículo 11, y después vamos a estudiar el versículo 9, o sea, al comienzo mismo de la Parsha, Moshe Rabbeinu está hablando con el pueblo de Israel, y esto básicamente comienza un tiempo antes, un mes y pico antes del fallecimiento de Moshe Rabbeinu, y está preparando al pueblo de Israel para entrar en la tierra de Israel, y específicamente vamos a ver, más adelante, no me quiero adelantar para no quemar la cosa, pero Moshe Rabbeinu está preparando un grupo de gente específicamente. Vamos a ver quiénes eran este grupo de gente dentro de todo lo que es el pueblo de Israel. Y entre todas estas cosas que Moshe Rabbeinu dice preparando al pueblo de Israel, dice lo siguiente, Dios, su Señor, los multiplicó, Hirba, Harbe, Hirba, Eshem, los multiplicó a ustedes, y son ustedes hoy como las estrellas del cielo, la Roiv, muchas. Este es el versículo, este es el Pazuk. ¿Qué quiere decir este versículo? Bueno, vamos a ver el comentario de Rashi, porque en la práctica vamos a ver varios problemas, y Rashi plantea, ¿Acaso qué quiere decir que somos como hoy como las estrellas del cielo? Hoy significa obviamente, en el momento que Moshe Rabbeinu estaba preparando al pueblo de Israel para entrar a la tierra de Israel, etc., no eran como las estrellas del cielo, en la práctica eran 600.000 y pico, digamos, pero no eran como las estrellas del cielo. Esto, hombres entre 20 y 60 años, incluso si querés poner a las mujeres, a los niños, y ser súper generosos, 3 millones de personas, 4 millones de personas, pero no como las estrellas del cielo. Cualquiera que sabe un poquito, no es necesario saber mucho tampoco, de astronomía o de ciencia moderna, sabemos que hay una cantidad enorme de estrellas, enorme, enorme, mucho más de 4 millones, mucho más. Entonces, ¿de qué está hablando Moshe? ¿Qué es lo que está diciendo Moshe Rabbeinu? De vuelta, en el mundo del Pshat, del sentido literal, ¿qué estás diciendo? ¿Estás mintiendo? ¿Estás exagerando? De hecho, hay lugares, en la parcha de esta semana también, en donde Rashi, de las palabras de nuestros sabios, dice, la Torah está exagerando, ¿ok? Pero por lo menos decime que estás exagerando, no hay ningún problema. Pero acá no dice eso. Entonces, Rashi cita las palabras de Moshe, que ustedes son hoy como las estrellas del cielo, y explica lo siguiente. Rashi mismo se pregunta a sí mismo, ¿acaso como las estrellas del cielo eran ese día? ¿No? ¿Acaso no eran sino 600.000? ¿Y qué quiere decir ustedes son hoy? ¿De qué está hablando Moshe? Entonces, Rashi explica así, ustedes son comparados como el día. El pueblo de Israel, somos como el día. Ya vamos a ver qué significa un día. Rashi continúa, son eternos, son eternos, como el sol, y como la luna, y como las estrellas. Es decir, que cuando Moshe Rabbeinu dice, ustedes son hoy, ¿qué está diciendo? No está diciendo que el día de hoy, que yo estoy hablando ahora, este día, ustedes son como las estrellas. No está diciendo esto. Moshe Rabbeinu está diciendo, según el comentario de Rashi, ustedes son como el día. El día es eterno, no quiere decir que dura eterno, porque un día dura 24 horas. Pero un día, tras otro día, tras otro día, el día no se interrumpe. Los días, la continuidad de días, no se interrumpe. De la misma manera, el pueblo de Israel es, ayoyim, es como el día. Kayamim loy, la mesa eterna, y no se interrumpe nunca. No para, digamos. Esto es similar, a lo que encontramos en otro lugar, en la Torah, en donde aparece una expresión muy parecida. En Parshas Nitzabim, Moshe Rabbeinu, más adelante, en este mismo libro, Moshe Rabbeinu dice, Atem Nitzabim Ayoim, traducción literal, ustedes están parados firmes, hoy, poco tiempo antes de su muerte, y Rashi explica, ustedes son eternos, el día de hoy, ustedes son eternos, como el día. Kayayim hazeh, así como el día es eterno, ustedes son eternos. Esto es lo que dice más adelante, Moshe Rabbeinu, en otra Parshas, y Rashi mismo explica el mismo concepto, solo que, en la Parshas Nitzabim, más adelante en la Torah, Rashi dice, Medrash Agada, es decir, esto que estoy diciendo, que Moshe Rabbeinu dice, que el pueblo de Israel son como el día, esto es un Midrash. Como dije antes, el trabajo de Rashi, es Pshat, el sentido literal, y cuando Rashi siente la necesidad, por alguna razón, de decir un Drush, algo que está más allá, digamos, del sentido literal, dice, mira, esto es un Drush, esto es lo que te enseña, esta es la idea, a esto alude, pero acá no dice nada de eso. Acá simplemente dice, cuando Moshe Rabbeinu dice, que ustedes, son como las estrellas, hoy, ustedes son hoy, como las estrellas del cielo, ¿qué está diciendo, Moshe, al pueblo de Israel? señores, ustedes, pueblo de Israel, son eternos. Y vamos a ver más adelante, qué significa esta eternidad del pueblo de Israel. Paciencia. Pero bueno, de vuelta, comparamos entonces nuestra parya, con parya's Nitzavim, aparece la misma expresión, Hayoim, nosotros somos como el día, el día es eterno, el pueblo de Israel es eterno, pero, en esta parya, es pshat, es el sentido literal, en parya's Nitzavim, es un drush, no es el sentido literal. Entonces, obviamente, la pregunta del rey va a ser, ¿por qué? ¿Qué diferencia hay entre nuestra parya, lo que Moshe dice, en esta parya, parya's Dvarim, que el pueblo de Israel es eterno, porque somos como el día, ¿qué diferencia hay, entre lo que decimos acá, con lo que se dice más adelante? La misma expresión, solamente que allá es un drush, y acá es el pshat. Allá es una explicación rebuscada, acá es el sentido literal. Ahora bien, tenemos que, de vuelta, entender esto, ¿por qué? En el pshat, en el sentido literal, en nuestra parya, cuando la toira dice, ustedes son como el día, el sentido literal es que somos comparados como el día. ¿Qué quiere decir esto? Y también hay que entender, otro asunto más, si uno se fija en el versículo, ¿qué dice el versículo? Dios, su señor, los multiplica, a ustedes, y ustedes son hoy, como las estrellas del cielo, muchas, hay muchas estrellas, muchos y audí, esto lo que dice el versículo, pero ¿qué dice Raji en su comentario? Que el pueblo de Israel, somos comparados como, el día, que es eterno, como el sol, como la luna, como las estrellas, como las estrellas, y ahí, el versículo dice estrellas nada más, ¿de dónde sacaste el sol y la luna? O sea, de vuelta, como dije antes, el análisis de los comentarios de Raji, y esto, que vamos a estudiar, nos va a mostrar una enseñanza interesantísima, del tema del sol y la luna, pero el análisis es, en cada palabra de Raji, en cada letra de Raji, ¿por qué Raji agregó acá? De repente, ¿de dónde lo sacó de la galera, digamos, el sol y la luna y las estrellas? El sol y la luna no están en el versículo, las estrellas sí, pero el sol y la luna no, ¿de dónde sacó Raji el sol y la luna? Entonces, primero que nada, como dijimos antes, el Rebe no es el único comentario de Raji, hay historia, atrás de todo esto, y hay montones de comentaristas de Raji, que se detienen en esta misma cuestión, ¿por qué Raji agregó el sol y la luna? Y ellos explican, que, ¿qué es un día? Definime el concepto de un día, la definición de un día es, el tiempo de luz, y el tiempo de oscuridad, durante el tiempo de luz está, o sea, 24 horas, digamos, durante el tiempo de luz está el sol, ahí dando vueltas, durante el tiempo de oscuridad se ve la luna, que en la práctica están siempre el sol y la luna, y siempre están las estrellas, solo que el sol ilumina tanto, que no se ven las estrellas, pero están ahí igual, no es que se fueron las estrellas, no se va la luna tampoco, pero, digamos, simplificando la cosa, durante el día está el sol, durante la noche está la luna, entonces, como la toira dice que el poder dice, es como el día, oh, ¿qué hizo Raji? ¿nos explicó lo que es un día? Sol y luna, y después dice las estrellas, ¿ok? porque el versículo dice las estrellas, pero nos explicó Raji, que somos como un día completo, eso es lo que somos, sin embargo no se entiende, no tiene sentido esta explicación, que aparece en diferentes comentarios de Raji, esta explicación no tiene sentido, ¿por qué? porque Raji mismo dice, que cuando Moishe Rabbeinu, usted dice, ustedes son como el día, lo que dice Moishe Rabbeinu es, ustedes son hoy, el texto de la toira es, ustedes son hoy, no ustedes son como el día, ustedes son hoy, quiere decir, que el asunto central, y esto Raji mismo lo dice en su pregunta, el asunto central del comentario de Raji es, ¿por qué Moishe nos compara hoy? ¿qué diferencia hay entre hoy y otros días? después Raji dice, lo que Moishe quiso decir es que somos como el día, pero no es que Moishe nos viene a enseñar, que es un día, un día es el sol y la luna, no, Moishe dice, ustedes son hoy, como las estrellas del cielo, entonces, no se entiende, ¿por qué en este versículo, Moishe utiliza esta expresión, Moishe Rabbeinu utiliza la expresión, de que el pueblo y el ser somos el día, hoy, que no tiene nada que ver con esta explicación, de que un día está compuesto por sol y luna, ¿para qué Raji agrega estas palabras? no tiene ningún sentido, esta es una pregunta, que más adelante la vamos a analizar, y entender más sencillo, otra pregunta, Raji saca su comentario de otro Midrash, que se llama Sifri, no importa ahora qué significa, todo el detalle, hay una fuente donde Raji saca su comentario, ¿qué dice la fuente donde Raji sacó su comentario? el texto dice, literalmente, ustedes, kayamim kayoim, ustedes son eternos como el día, esto lo que dice el comentario, que es la fuente donde Raji sacó, para hacer su comentario, y sin embargo Raji, cambió el texto de la fuente, y dice, ustedes son comparados, como el día, como el sol, y como la luna, que dice que Raji está tratando de decirnos algo, porque agregó el sol y la luna, ¿qué está tratando de decirnos? ¿cuál es el punto que nos quiere enseñar Raji? Otro punto más, y después vamos a las explicaciones, otro punto más, ya explicamos muchísimas veces, que el lenguaje de Raji, es un lenguaje que no solamente el comentario mismo, hay que analizarlo, sino las palabras que Raji copia del versículo, para comentarlas, eso es parte del comentario, eso mismo te enseña, qué es lo que Raji está tratando de decirte, o sea, no es que Raji cita cualquier palabra, y dice, bueno, esto de la explicación es tal, no, si Raji citó, unas ciertas palabras del versículo, es porque, sobre esas palabras, está comentando, y está explicando, y enseñándote, qué es lo que la teira quiere decir, ahora bien, cuáles son las palabras que Raji cita, sobre las que comenta, Raji cita, ustedes, hoy, como las estrellas del cielo, pero como termina el versículo, hay una palabra más, que Raji la dejó afuera, la Roy, en cantidad, harve mucho significa en cantidad, pero vamos a ver que, también quiere decir otra cosa, calidad y cantidad, pero lo vamos a ver un minuto, porque Raji deja afuera esta palabra, porque Raji deja afuera esta palabra, entonces el Rebbe explica, de la siguiente manera, primero traigo una explicación, que yo la voy a saltear, para hacernos más sencilla la vida, de otro comentario, sobre Raji, y vamos a la explicación misma, del asunto, la intención de Raji, con su comentario, no es solamente explicar, las palabras que él citó, ustedes, hoy, como las estrellas del cielo, hay algo más acá, vamos a analizar, el versículo anterior, antes de que Moesha Raveinu, diga este versículo, que dice el versículo anterior, Moesha Raveinu dice así, este es el versículo, el paso 3, versículo 9, yo les dije, en aquel momento, diciendo, no puedo yo solo, cargarlos a ustedes, que está diciendo Moesha Raveinu, si uno mira, el comienzo de Parshat Dvarim, es una advertencia, a los jueces, dentro de la preparación, para que el pueblo judío, entre en la tierra y Israel, Moesha Raveinu está preparando, a los jueces específicamente, para que juzguen con justicia, y si uno se fija, la continuación de los versículos, dice, no tengan miedo de nadie, sean justos, quienes pueden ser jueces, tiene que ser gente inteligente, gente que ya tiene dinero, entonces no necesita el dinero de los demás, toda una serie de reglas, e instrucciones específicamente, a los jueces, y lo primero que Moesha Raveinu dice, mira, llegó un punto, en que yo no los pude juzgar más, ya no pude ocuparme solo, de este asunto, entonces tuve que llamar a otros, esto es lo que Moesha Raveinu está diciendo, sobre esto, explica, Rashi mismo, que quiere decir, que Moesha no podía juzgar al pueblo judío, Rashi mismo comenta, como que Moesha no podía juzgar al pueblo israel, la persona que lo sacó de Mitzrayim, de Egipto, y abrió el mar, y con todas las plagas, y que se yo, ahora no podía juzgar, entre dos tipos que se pelean, porque uno le debe al otro 100 pesos, ¿no le debe 100 pesos? ¿Cómo puede ser que Moesha no podía? O sea, que Moesha dijo lo siguiente, Dios los multiplicó a ustedes, y uno en general piensa, ¿qué significa multiplicar? Hay muchos judíos, hay tanta gente, que no puedo juzgar todos los casos yo solo, necesito ayuda, esto es lo que uno en general tiende a pensar, pero Rashi no dice esto, Rashi dice, Dios los engrandeció, y los levantó, digamos, elevó a ustedes, al pueblo de Israel, por sobre sus jueces, y Dios puso el castigo de ustedes sobre los jueces, de manera tal, que si un juez juzga en forma injusta, vienen dos tipos, Rubén y Shimon, Rubén dice, Shimon me sacó 100 pesos, Shimon dice, no, yo no le debo nada, si me debe, no me debe, si me debe, el juez juzga el caso, escucha a los testigos, y que se yo juzga el caso, si se equivocó, y le sacó plata a uno, y le dio plata al otro, dice el Talmud, y Rashi lo está citando, Dios castiga al juez, el castigo de esos 100 pesos, por así decirlo en el ejemplo, lo tiene el juez, y tiene que pagar de su propio bolsillo, hay montones de leyes al respecto, no viene de caso ahora, la cuestión es que, no es que, porque hay muchos judíos, en cantidad, Moishe Rabino no los puede juzgar, eso no es el problema, sino que hay, acá hay una grandeza en calidad, por cuanto es algo tan grave, que el juez mismo es castigado, si no juzga en forma justa, y correcta, entonces Moishe Rabino está diciendo, yo no los puedo juzgar muchachos, no puedo más, no lo puedo más, de acuerdo a esta idea, entonces entendemos también, cómo continúa el versículo, el versículo dice, ustedes son hoy, como las estrellas del cielo, muchas, que esta última palabra, muchas, Rashi la borró, ¿qué significa esto? el versículo viene a enseñarnos, en calidad, qué era el pueblo de Israel, cómo Moishe Rabino estaba observando al pueblo de Israel, no está diciendo, así como hay muchas estrellas, hay muchos judíos, porque ¿sabes qué? no es verdad, no hay tantos, incluso hoy en día en el mundo, hay 14 millones de judíos, más o menos, no tiene nada que ver con las estrellas, hay muchas más estrellas que esto, entonces Moishe Rabino no está diciendo, en cantidad, cuántas estrellas hay, cuántos judíos hay, no está diciendo esto, Moishe Rabino está hablando, en calidad, la grandeza, por así decir, del pueblo de Israel, es tal, que yo no los puedo juzgar más, por el otro lado, cuando vos miras los versículos, el versículo siguiente, ahora los leo a los tres, para entender lo que está diciendo el Rebbe, y se va a entender claramente, la continuación de los versículos, y lo que está diciendo Rashi, el versículo siguiente dice, que Dios los agregue, aumente a ustedes, mil veces por encima de lo que ya son, cuando vos hablas de mil veces, no estás hablando de en grandeza, estás hablando de número, en cantidad, es un número, el número que son ahora, mil veces más, entonces, cuál era la queja de Moishe Rabino, la queja no era en cantidad, cuántos casos tengo que juzgar yo en el desierto, tantos casos no puedo solo, digamos, el tema que Moishe está refiriéndose, es, que por cuánto el pueblo de Israel, son tan grandes y tan elevados, tan importantes, como las estrellas del cielo, entonces, ya no los puedo juzgar más, vamos a leer, vamos a parar un segundito, con lo que dice el Rebbe, y vamos a pasar a los versículos, el versículo 9 dice así, yo les dije a ustedes en aquel momento diciendo, no puedo yo solo cargarlos a ustedes, o no puedo juzgarlos muchachos, Dios, el Señor de ustedes, los multiplicó, pero acá no es multiplicó en cantidad, sino que es en calidad, y ustedes son como el día, como las estrellas del cielo, punto, el versículo sigue diciendo una palabra más, dice, son muchos, y el siguiente versículo dice, que Dios los bendiga mil veces más de los que ellos son, que si que acá voy a llorar bien, está diciendo dos cosas, asunto número uno, que es el pueblo de Israel, son como las estrellas del cielo, son eternos, son como el día, y además, son un montón, pero cuál es la causa, por la cual yo no los puedo juzgar, porque son un montón, no, el montón es otra cosa, es verdad, hay muchos, y que Dios los multiplique mil veces, eso es lo que dice Moishe, pero, ¿por qué yo tengo dificultades para juzgarlos? Porque Dios los elevó a ustedes, los engrandeció a ustedes, y son como, utilizando digamos el comentario de Raji, son como el día, eternos, como el sol, como la luna, como las estrellas, esto indica, en las palabras de Rebe, la importancia del pueblo de Israel, y nos muestra, la dificultad enorme que tenía Moishe Rabbeinu, una cosa es juzgar un caso sencillo, yo vine Ruben Shimon, 100 pesos, qué sé yo, y otra cosa es juzgar a gente, un rabino juzgando un caso entre dos rabinos, no es tan sencillo, porque nosotros te van a decir esto, y te van a contestar lo otro, y por qué dijiste esto, y dónde está escrito aquello, entonces no es lo mismo a quien juzgas, por supuesto que el juez, tiene que observar a todos los, las personas que vienen a juzgar, de la misma manera, esto no hay dudas, pero, a su vez, no es lo mismo juzgar un caso así, que un caso así, no son todos los casos iguales, y no son todas las personas que juzgas, iguales, no en cantidad, en calidad, no malinterprete, no estoy diciendo que hay judíos, que valen más que otros, no estoy diciendo esto, pero claramente, un tipo es más sabio que otro, no es lo mismo juzgar entre dos tipos sabios, y entre dos tipos que no saben nada, no es lo mismo, entonces acá Moisherabino está diciendo, sí, que yo no puedo juzgarlos, porque ustedes son como, de vuelta, como el día, como el sol, la luna, y las estrellas, y esto indica la importancia del pueblo israelí, y engrandece más aún la dificultad para juzgarlos, porque cuando el juez, dice que tal persona es culpable, y se equivocó, no está solamente equivocándose, con un caso en particular, y en una persona, Rubén, el juez dice, Rubén debe 100 pesos a Shimon, bueno, se equivocó, ok, 100 pesos para acá, 100 pesos para allá, no, estás tocando, por así decir, algo que es eterno, el pueblo de Israel, y cada individuo, como vamos a ver, es eterno, entonces estás eternamente, equivocándote, con una persona, y generando un resultado eterno, sobre esa persona, como vamos a estudiar en un minutito, por eso el versículo termina diciendo, la Roy, en cantidad, es decir, además, de que el pueblo de Israel, es en calidad muy elevado, en cantidad también, pero Raji sacó esta palabra, porque Raji no se está deteniendo, para explicarnos, que somos como el día, como el sol, y como la luna, y las estrellas, eso no tiene que ver con cantidad, eso tiene que ver con calidad, entonces de vuelta, para que quede claro, de las palabras que Raji citó, que está comentando, sobre esas palabras, Raji dejó afuera una palabra, ¿por qué la dejó afuera? porque esa palabra, habla de otro tema, hasta esa palabra, el versículo está hablando, de calidad, como el día, como el sol, la luna, y las estrellas, a partir de esa palabra, y el próximo versículo, la teoría está hablando, de cantidad, hay muchos, es otro tema, es otra cuestión, bien, de acuerdo a todo esto, tenemos que entender, qué significa, que el pueblo de Israel, somos como el día, qué representa esto, de ser como el día, la idea, de comparar, el pueblo de Israel, con el día, es explicar, y fortalecer, incluso más todavía, la dificultad, que Moshe Rabbeinu, tenía para juzgar, al pueblo de Israel, yo no los puedo juzgar, solo decía, no los puedo cargar, porque, porque son, Kayamim Le'oilam, como dice Raja, de vuelta, son eternos, por siempre, y con esto, vamos a entender, por qué el versículo, agrega, como las estrellas, del cielo, en Parshas Nitzabim, como dijimos, al comienzo, de la charla, digamos, hay una comparación, entre Parshas Dvarim, donde la teoría, nos compara, como las estrellas, del cielo, el día, y las estrellas del cielo, y en Parshas Nitzabim, solamente como el día, qué diferencia hay, en este pozo, que en este versículo, acá en nuestra Parshas, la Teira dice, que somos como las estrellas del cielo, qué quiere decir esto, qué quiere, qué significa, que el pueblo judío, es eterno, en términos del Pshat, sentido literal, en el sentido literal, del significado, de la Teira, qué quiere decir, que el pueblo judío, es eterno, cuál es el concepto, de vuelta, no vamos al Drush, ni Zoid, ni los secretos de la Teira, Pshat, en sentido literal, qué significa que somos eternos, esto está hablando, del pueblo de Israel, en general, es decir, el pueblo de Israel, es eterno, durante todo el tiempo, que exista el mundo, como Rashi dice, en otro lugar, los cielos, la tierra, etc., el pueblo de Israel, también va a existir, lo que no es el caso, con cada individuo, del pueblo de Israel, no es eterno, tenemos una vida física, material, 70 años, 80 años, 120 años, pero no somos eternos, entonces, de vuelta, hay una cuestión, de toda la especie, del pueblo de Israel, y hay una cuestión, de cada individuo, la especie, ok, el pueblo de Israel es eterno, nunca va a dejar de existir, el pueblo de Israel, pero cada individuo, y si, cada individuo, si es limitado, tantos años, cada uno de nosotros, vive una cantidad de años, determinada, esto es, la forma, digamos, normal, de entenderlo, cuando decimos, en el pshat, en el sentido literal, como dice Raya, al comienzo de nuestra parya, que el pueblo de Israel es eterno, está hablando del pueblo en general, de todos, el conjunto entero, del pueblo de Israel, en el mundo por venir, el rey pone entre paréntesis, en el mundo por venir, ok, puedes hablar de la neshoma, del alma, de la eternidad del alma, todo muy lindo, pero eso no es pshat, eso ya no es el sentido literal, de las cosas, entonces, en el sentido literal, que es lo que es eterno, el pueblo judío, como conjunto, de acuerdo a esto, la importancia, del pueblo de Israel, que somos eternos, aparentemente, no debería ser, un problema, para Moishe Rabbeinu, juzgar, una cantidad, de individuos, que individualmente, no son eternos, de vuelta, viene Ruben, y viene Shimon, Ruben dice, Shimon me debe 100 pesos, y Shimon dice, yo no le debo nada, y Moishe Rabbeinu viene y dice, oh, esto no puedo, it's too much, es mucho para mí, no puedo juzgar esto, hasta ahora, ¿por qué Moishe Rabbeinu no podía juzgar esto? Porque dijimos, que el pueblo de Israel, en calidad, es eterno, en cantidad, no, ok, no hay tanto, pero, en calidad es eterno, para acá el revés, entra en un detalle más, ¿qué es lo que es eterno, en el pueblo de Israel? El conjunto, pero cada individuo, no, no es eterno, entonces, ¿por qué Moishe Rabbeinu, vuelve la misma pregunta, ¿por qué Moishe Rabbeinu, no podía juzgar a cada uno de nosotros? Por eso, viene la toire, y dice algo muy interesante, viene la toire, y dice, que cada Yehudí, es que, como las estrellas del cielo, ¿qué quise que somos, como las estrellas del cielo? ¿cuál es la comparación? De vuelta, en cantidad no, porque obviamente hay muchas más, entonces, ¿qué quiere decir que somos, como las estrellas del cielo? El revés explica así, la comparación del pueblo de Israel, con las estrellas del cielo, ya apareció antes, en Parshash Shmois, en el comentario de Rashi también, y Rashi siempre se apoya, en cosas que ya dijo antes, él asume que uno se acuerda, de estas cosas, ¿qué dijo Rashi en Parshash Shmois? que Dios cuenta al pueblo de Israel, Parshash Shmois empieza, con la cuenta del pueblo de Israel, que eran poquitos en aquella época, eran 70 almas nada más, que bajaron de Mitzrayim, perdón, de Knan, hacia Mitzrayim, y Rashi dice, Dios nos cuenta, para hacer sabida, el aprecio, que Dios tiene por los Yehudim, que son comparados, con las estrellas del cielo, y Rashi sigue diciendo, ¿qué quiere decir, que somos comparados, con las estrellas del cielo? Así como hay un versículo, que dice, que Dios saca, y cuenta, y pone nombre, a cada estrella, el pueblo de Israel, es comparado, con las estrellas del cielo, que a cada uno, le puso un nombre, cada una de las estrellas, tiene un nombre, cada Yehudí, tiene un nombre, un individuo en sí mismo, surge entonces, que, ¿cuál es el énfasis, del ejemplo, del pueblo de Israel, como las estrellas del cielo? ¿De qué está hablando, este ejemplo? ¿Qué nos viene a enseñar, cada individuo, no el conjunto? Es verdad, hay un conjunto, del pueblo judío, que es eterno, ¿sí? Pero ¿sabés qué? Cada individuo, particular, del pueblo de Israel, es como una estrella, del cielo, y si las estrellas, del cielo son, entre comillas digo, y no viene al caso, toda la discusión científica, si cada estrella es eterna, de vuelta, dejando de lado la discusión científica, entonces, cada Yehudí, es comparado con una estrella, y Dios cuenta, a cada uno de nosotros, y es consciente, y supervisa, cada uno de nosotros, a pesar de que hay una cantidad enorme, de estrellas en el cielo, sin embargo, Dios, se ocupa, de cada una de ellas, y le pone un nombre, a cada una, y cuenta a cada una, y lo mismo ocurre, con el pueblo de Israel, que somos en la parya, de esta semana, comparados con las estrellas, del cielo, es decir, esto enfatiza, la increíble importancia, de cada Yehudí, en particular, y ahí, es donde Moeser Abeno dice, esto yo no lo puedo juzgar, esto es too much, es mucho para mí, es muy complejo para mí, entonces, antes de seguir adelante, qué es lo que, qué es lo que pensamos, antes de leer, estas hijas de Rebe, en el comentario de Raji, que no terminamos igual, y qué es lo que entendimos ahora, primero, Moeser Abeno está diciendo, señores, yo no soporto, es demasiado difícil, para mí juzgarlos, y el versículo dice después, ustedes son hoy, como las estrellas del cielo, son muchos, en cantidad, esto es lo que pensábamos, y que Dios los multiplique más todavía, entonces, no tiene mucho sentido, Moeser Abeno se está quejando, que él no puede juzgar, porque son muchos, y encima que sean más, menos vas a poder juzgar, si los que ya había no podías, los que estás diciendo que haya más, menos vas a poder, y viene Raji, y comenta, sobre este versículo, de que somos como hoy, somos hoy, como las estrellas del cielo, Raji dice, el pueblo de Israel, somos como el día, que es eterno, es decir, es una continuación, sin fin de días, eso es el tiempo, y somos como el sol y la luna, que todavía no lo explicamos, y como las estrellas del cielo, y que quiere decir, que somos como las estrellas del cielo, no me vengas a decir, que en calidad, en eternidad, el pueblo de Israel, como conjunto, es eterno, sino que cada individuo, como las estrellas del cielo, que Dios las cuenta una por una, cada individuo, cada individuo, del pueblo de Israel, es en sí, un mundo entero, y es eterno, y por eso, Moisés Rabbeinu dice, esto en calidad, es muy pesado, porque si yo me equivoco, en una coma, en un juicio determinado, en un veredicto determinado, e inculpo, a un Yehudí, cuando no debía inculparlo, no estoy teniendo un efecto, esto no está teniendo un efecto, en un individuo particular, en un momento particular, es un efecto eterno, el Rebe pone en una nota interesante, el ejemplo de Cain y Hebel, cuando Cain lo mata a Hebel, cuando Cain lo mata a Hebel, nuestros sabios cuentan, que Cain lo entierra a Hebel, y anda ahí, paseando por el Ganeiden, entonces Dios lo llama Cain, le dice, hey Hebel, ajija, ¿dónde está Hebel tu hermano? y que contesta Cain, yo tengo que andar cuidando a mi hermano, que se cuide solo, el mundo es grande, que se fue a pasear, yo que sé dónde está, yo tengo que cuidarlo, entonces ahí Dios le dice, ¿qué pensás que soy tonto? vos pensás que yo no sé, que vos lo mataste, y el versículo dice, muy interesante, traducción literal, la voz de la sangre de tu hermano, me está gritando desde la tierra, flaco lo mataste vos, ¿qué pensás que soy tonto? yo quería ver si vos eras honesto, si eras sincero, si reconocías tu pecado, y por eso te pregunté, ¿dónde está tu hermano? pero no es que no sabía dónde está, obvio que sé dónde está, lo enterraste, lo mataste y lo enterraste, esa era la historia, digamos en el chat, en sentido literal, pero hay un detalle muy interesante, que Raj mismo menciona, en su comentario, ¿por qué la teira dice, Dmei Ajija? traducción literal, las sangres de tu hermano, la teira debería haber dicho, Koldam Ajija, la voz de la sangre, en singular, de tu hermano, me llama, ¿por qué Dmei Ajija? las sangres, hay dos explicaciones, pero la segunda explicación es, que cuando Caín lo mata a Hebel, no lo mató solamente a Hebel, lo mató a Hebel, y a todos los potenciales descendientes de Hebel, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, y así sucesivamente, por todas las generaciones, le doy la voz, por siempre, cuando uno, dicho de otra manera, no está así escrito acá en las hijas, pero esto es lo que está hablando el Rebe, cuando uno, Dios libre y guarde, hace un daño, a otra persona, puede ser un daño, material, puede ser un daño, emocional, intelectual, yo qué sé, uno no está haciendo un daño a esa persona nada más, no es un individuo, no es un hecho aislado, bueno, un día le dije esto, yo qué sé, no, estás haciendo un daño, generaciones por generaciones, de todo lo que va a surgir, de esa persona, por toda la existencia, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, y tataranietos, y así sucesivamente, y esto es lo que Moishe Rabbeinu está diciendo, yo no puedo cargar todo esto solo, no puedo, no por cantidad de personas o casos, porque esto es algo extremadamente grave, yo me llego a equivocar, y todo el peso recae sobre mí, de todos los juicios de todas las personas, eternamente, no puedo, es too much, es demasiado, esto es, lo que el Rebbe explica, en el comentario de Rashi, separando la idea de calidad, y cantidad, perfecto, pero nos queda por entender, qué significa que Rashi agrega, cosa que no está en el versículo, que el pueblo de Israel somos como el sol, y como la luna, y como las estrellas, el versículo dice solamente estrellas, por qué de repente Rashi agrega sol y luna, de dónde lo sacó, no está en la fuente de donde sacó su comentario, y no está en el versículo, por qué lo metió acá en el medio, qué quiere enseñarnos con esto, entonces el Rebbe explica así, de acuerdo, con lo que yo dije antes, se va a entender más fácil, espero, de acuerdo a lo que explicamos hasta acá, vamos a entender por qué el pueblo de Israel, en el comentario de Rashi, son comparados con el sol y la luna, etcétera, porque con esto está indicado, que la relación de cada individuo del pueblo de Israel, con la eternidad del pueblo de Israel, en su conjunto, es una relación extremadamente profunda, el pueblo de Israel, como dijimos, es eterno, y esto, como dijimos, agrega seriedad y gravedad, a los juicios que Mosh Hashanah, no estaba tratando de juzgar, pero cuando Rashi dice sol y luna, Rashi está diciendo, Mosh Hashanah estaba asumiendo y explicándonos, lo que significa la verdadera eternidad del pueblo de Israel, ¿cómo es? Entonces el Rebbe es interesantísimo, en mi humilde opinión, como uno debe conectar, los diferentes conceptos que aparecen en la toira, a pesar de que aparecen en diferentes lugares, y hablando de diferentes cosas, pero por cuanto son el mismo concepto, están conectados, entonces antes ya trajimos, el ejemplo del comentario de Rashi, sobre la cuenta de los judíos, o del pueblo de Israel, o descendientes de Israel, en Parshash Shmois, en donde cada estrella es contada en forma individual, entonces en esta Parshash, Parshash Tvarim, cuando el pueblo de Israel es como estrellas, cada uno es individual, no me vengas a hablar de conjunto, cada uno por separado, esto es una comparación, ahora viene la otra, muy interesante, el ejemplo del sol, la luna y las estrellas, ya apareció antes en la toira, y no es un comentario de Rashi, es directo, aparece un pozo que en la toira, un versículo en la toira, donde habla del concepto del sol, la luna y las estrellas, ¿dónde aparece esto? en el sueño de Yosef, cuando Yosef sueña, mucho antes, Parshashashashash, mucho, mucho, hace mucho tiempo, digamos, cuando Yosef sueña, ¿qué sueña? ¿qué ve? él ve dos sueños, en el segundo sueño, él ve el sol, la luna, y once estrellas, se arrodillaban a mí, eso es lo que dice Yosef, el sol, la luna, y once estrellas, ¿y qué significan el sol, la luna y once estrellas? El asunto es, como Yacov mismo, los hermanos de Yosef, Yacov mismo le dicen, el sol soy yo, dice Yacov, tu papá, el sol representa al padre, la luna representa a la madre, y las estrellas representan a los hijos, esto es el sol, la luna, y las estrellas, entonces, si esto ya apareció en la toira, a pesar que apareció, entre comillas, hace mucho, acá estamos en el último libro de la toira pero esto es lo que significa cuando hablamos de sol, luna y estrella estamos hablando de una cadena padre, madre e hijos una cadena de transmisión generación tras generación y esto es lo que está diciendo Rashi acá, porque agregó el sol y la luna cuando en realidad no tenían nada que ver con nuestro versículo, no aparecen acá que el pueblo de Israel dice Rashi, somos comparados somos eternos, perdón, como el sol como la luna y como las estrellas esto es un ejemplo de la continuación, generación tras generación del pueblo de Israel que no tiene límite no se termina nunca y en esto mismo no me vengas a hablar del pueblo de Israel en general acá se enfatiza el individuo la importancia de cada individuo en la eternidad del pueblo de Israel cada uno de nosotros somos un eslabón de una cadena eterna del pueblo de Israel sol, luna, estrellas padre, madre, hijos y esto es generación tras generación por lo tanto afectar a un individuo no es solamente afectar a un individuo en particular no es algo temporario sino que es algo que se proyecta generación tras generación esto es lo que está diciendo Rashi cuando la toira nos compara con las estrellas del cielo está diciendo que cada Yehudí en sí es una cosa eterna y tiene un potencial eterno en su interior como Hebel tenía el potencial de toda su descendencia etcétera que cae y los mató a todos por eso son las sangres en plural cada Yehudí en particular tiene esta cuestión y somos parte de una cadena eterna en su conjunto eterno y cada individuo somos eternos y tenemos ese potencial de afectar en forma positiva el mundo en forma eterna literalmente literalmente de hecho entre paréntesis no tiene que ver con las hijas solamente no aparece acá esta idea pero para tener una una idea del concepto en el mundo en el mundo material que vivimos nosotros todo es limitado hablamos de un Dios infinito todopoderoso pero nosotros no somos infinitos ni todopoderosos pero uno de los lugares es un ejemplo nada más en donde podemos ver el Koyaha Einsoif la fuerza infinita de Dios inyectada en la creación es en tener hijos justamente porque hay un potencial literalmente infinito después en la práctica si vas a tener infinitos hijos o si esos hijos tuyos infinitamente tu familia digamos se va a mantener o no ok en la práctica puede haber diferentes dificultades y cuestiones que pueden interrumpir una cadena de transmisión por montones de razones diferentes que no vienen al caso pero el potencial del infinito está ahí literalmente vos tenés tus hijos y vos sos hijo de otra gente y sos nieto de otro y bisnieto etcétera y a su vez vos tenés hijos y nietos y bisnietos es literalmente Koyaha Einsoif es la fuerza del infinito inyectada en una creación finita limitada este es hasta acá el comentario de Rashi en el mundo del Pshat en el mundo del sentido literal entonces ¿qué está diciendo Moeshe Rabbeinu? Moeshe Rabbeinu está diciendo ojo señores jueces porque de eso habla Parshatvarima al comienzo por lo menos ojo señores jueces cuando ustedes juzgan cada caso además de que hay que ser justos y hay que ser correctos y hay que analizar cada caso y no vengas a decir que ya lo vi entonces no lo voy a no analizarlo con cuidado etcétera además de todo esto sabés a quién estás juzgando sabés qué es lo que estás haciendo tenés cuidado porque estás jugando entre comillas no jugando con fuego pero jugando con la eternidad literalmente literalmente cada Yehudí en sí es una cosa que te demuestra la eternidad cada individuo te muestra eternidad dicho de otra manera y ahora vamos a ir a la última parte de la SIG que es muy interesante también más espiritual y jazídica pero en términos más sencillos todavía un Yehudí caminando por la calle o un Yehudí sentado en su casa orgulloso de ser Yehudí de sentirse Yehudí etcétera es una muestra cada uno es una muestra de la eternidad del pueblo judío después de todas después de todas las dificultades todos los los imperios y gobiernos etcétera que pasaron sobre nosotros y nosotros estamos acá estudiando esto ¿hira? esto es una muestra de la eternidad del pueblo judío de que esto no se acaba nunca dicho todo esto la última parte de la SIG el Rebbe explica todo este asunto del sol la luna y las estrellas en forma espiritual ¿a qué alude Rashi? digamos sobre el versículo que decimos todos los días en el Shema Dios nos manda hoy a cumplir las mitzvot a estudiar Torah a cumplir mitzvot no importa el Shema Israel serán estas palabras que yo te mando hoy ¿cuándo es hoy? cuando Mois Yorabinu las dijo hoy significa todos los días pero para todos los días Dios te entregó la Torah Dios entregó la Torah hace tres mil trescientos y pico de años como hoy ¿cómo lees esto? ¿qué significa? nuestros sabios dicen todos los días la Torah tiene que ser nueva a tus ojos como algo nuevo todos los días tenés que estudiar la Torah en forma fresca como si fuese algo nuevo totalmente y este asunto de que todos los días sea nueva a tus ojos tiene una dicotomía de dos opuestos totales dos opuestos aparentemente imposibles de conciliar el hecho de que la persona siempre siente siempre que todos los días las palabras de Torah son nuevas esto indica una constancia en tu servicio a Dios que trasciende los cambios o sea no es que un día estés mejor un día está peor ¿qué significa algo nuevo? ¿por qué todo el mundo está contento con cosas nuevas? porque las cosas nuevas generan placer cuando una cosa es vieja puede ser que sea muy linda pero ya no genera más placer el verdadero placer está en Ischachus en la novedad entonces ¿cómo haces que un Yehudí que ya viene estudiando la Toira no sé cuántas veces y ya leyó la misma parcha no sé cuántas veces ¿cómo haces que ese Yehudí disfrute de lo que está estudiando? ya lo ve ahí ya lo sabe de memoria cuando lo ve todos los días como algo nuevo entonces ahí va a tener placer pero de vuelta si es algo constante todos los días nuevo entonces ¿cómo lo siente? voy a leer el texto y después después explico vamos de vuelta el hecho de que la persona siente siempre que todos los días las palabras de Toira son como nuevas esto indica algo de constancia en su servicio a Dios que trasciende todos los cambios junto con esto esta constancia y eternidad en su servicio a Dios es en el hecho de que él siempre sirve a Dios y siente que las palabras de Toira son como nuevas y esto es algo totalmente opuesto a la constancia por un lado la Toira te está diciendo sentido nuevo todos los días ¿qué quiere decir esto? sentido nuevo pero hacerlo todos los días todos los días implica constancia no es nuevo pero todos los días tiene que ser nuevo son dos cosas opuestas ¿cómo puedes hacer siempre algo nuevo? no existe esto es como es un ejemplo malo pero es un ejemplo nada más es como casarse con una esposa nueva todos los días pero pará entonces no es un casamiento ¿qué clase de casamiento es? dura un día y el otro día ya tienes otra esposa no es así no funciona así bueno pero todos los días en forma constante tiene que ser nuevo son dos cosas opuestas naturalmente hablando algo viejo algo de todos los días constante no podés sentir novedad entonces cuando la Toira dice yo te mando hoy ¿qué es lo que está pidiéndome la Toira? no entiendo no puedo todos los días tengo que sentir que esto es algo nuevo si es todos los días entonces no es nuevo y si es nuevo entonces no es todos los días no pueden ser las dos cosas juntos entonces acá lo que el Rebe está planteando es hay dos opuestos hay dos opuestos que aparentemente no tienen sentido la palabra hoy carga estos dos opuestos porque de vuelta yo te mando hoy todos los días tiene que ser algo nuevo pero si es algo nuevo no es todos los días entonces es una oposición por un lado está el concepto de constancia y eterna eternidad siempre todos los días y por otro lado está el concepto de novedad ¿cómo hacer las dos cosas a la vez? dicho de otra manera en otro lenguaje pero es el mismo concepto los Yehudim cada uno de nosotros no hablemos en general cada uno de nosotros todos los días rezamos tres veces por día todos los días nos ponemos feeling todos los días y llega un momento que decís ¿y sabes qué? ya lo hice ayer y anteayer y antes y ya está no se te fue el entusiasmo al principio wow está buenísimo esto lo disfruto mirá como lo hago después el segundo día uy qué bueno tercero cuarto quinto segundo mes tercer mes segundo año tercer año no lo hago porque Dios dice que hay que hacerlo y es importante incluso uno puede saber las cosas místicas de todo lo que quieras pero ya me aburrió te aburrió es natural en el ser humano uno hace una peula una actividad en forma repetitiva montones de veces es aburrida automáticamente aburrida como dijimos antes el placer está en la novedad no en la repetición de cosas entonces como como cada uno de nosotros podemos vivir con estas dos cosas a la vez porque en la práctica feeling hay que ponerse todos los días llaves es todas las semanas y hay una constancia y entre comillas digo aburrimiento porque es siempre lo mismo pero por el otro lado la teira dice hey tenés que estar contento y alegre y feliz ¿cómo se dice estas dos cosas a la vez? y quiero que estés feliz y disfrutes en repetir todos los días lo mismo la gente ya viste el religioso que reza tres veces por día se sabe el rezo de memoria y le salen las palabras solas y la lengua se mueve sola los labios se mueven solos bla 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 y lo dice todo todo el rezo ¿cómo haces para disfrutar eso? entonces de vuelta Dios dice quiero que lo hagas todos los días y quiero que lo disfrutes no se puede entonces esto es lo que explica el rebe ¿qué significa el sol? por eso Rashi trae el sol la luna y las estrellas ¿qué significa el sol? el sol es una luz que no tiene cambios es siempre igual ilumina todos los días de la misma manera no es como la luz de la luna que siempre está cambiando acá paréntesis no nos detengamos en la astronomía de cuál es el ciclo del sol el ciclo de la luna la luna no cambia si la luna siempre la misma bola digamos lo que se ve desde la tierra de la luna cambia la reflexión del sol perdón de la luz del sol sobre la luna vista desde la tierra va cambiando de acuerdo al día del mes pero la luna es siempre la misma pelota no cambia nunca es siempre igual pero acá no estamos deteniéndonos en esa parte astronómica científica estamos vos parado acá como ser humano mirando la luna la luna siempre igual no cambia todos los días cambia mes a mes cambia y la luz del sol no es siempre igual no cambia no tiene no se va reduciendo y engrandeciendo no hay un ciclo en el sol es siempre igual siempre mismo el sol es la misma pelota iluminando en este asunto se está deteniendo el rebe entonces el sol representa una luz una energía divina que no cambia siempre igual tomit constante la luna representa una energía divina que si cambia en la primera parte del mes va creciendo en la segunda parte del mes va decreciendo y por entonces aparentemente el sol es mucho más elevado digamos que la luna constante sin embargo hay una virtud en la luna que no hay en el sol que el concepto de la luna te permite esta idea de hishachus novedad por eso la palabra mes en hebreo es hoidesh hoidesh viene de la palabra hadash nuevo es algo que se renueva constantemente entonces el sol tiene la virtud justamente de tmidus de constancia y la luna tiene la virtud de renovación y como enseñó el magid de Medritch el segundo rebe jasídico que nosotros pueden cuando decimos en el rezo decimos todos los llaves yomtef si nuestros ojos iluminasen como el sol y la luna no podríamos dejar de alabarte nishmas kolhai es todo un párrafo muy lindo si nuestros ojos fuesen como el sol y la luna para si ya decís que sos como el sol que agrega que sos como la luna la luna lo único que hace es reflejar la luz del sol decir que nuestros ojos fuesen como el sol y ya está la luna no agrega nada se enseña el magid de Medritch no estás equivocado justamente en la luz de la luna hay más placer que en la luz del sol porque la luz del sol es constante y es siempre igual y esto es una definición interesantísima que aparece en los farim en los libros de pensamiento judío taynug temidi einetaynug un placer constante no se llama placer es interesante para pensarlo en sí mismo no es el asunto de estas hijas de esta charla pero es un asunto interesante placer es cuando no es constante justamente cuando es de tanto en tanto cuando pasa a ser constante y siempre igual deja de ser placentero taynug temidi un placer constante no es constante entonces la luz del sol representa algo que es constante y la constancia la verdad que tiene una virtud muy importante de que uno está ahí y que a pesar de que pueda haber dificultades uno sigue igual ok la constancia es muy buena pero no alcanza solo con la constancia por eso decimos en el rezo si nuestros ojos fuesen como el sol y la luna la constancia está muy buena pero ¿sabes qué? la renovación genera placer y esto es lo que significa que un día incluye los movimientos digamos del sol y de la luna el momento de luz y el momento de oscuridad donde aparece la luna porque en el día en el concepto de un día se unen justamente estas dos virtudes de la constancia del sol y la renovación de la luna juntos paréntesis ahora terminamos faltan dos parrafitos más pero esto pasa también en el matrimonio esto pasa en la relación con los hijos esto pasa en la relación con los amigos pero es más fácil de verlo en los matrimonios la verdad es que hay una constancia y es siempre igual siempre soy yo y siempre es ella en todo sentido es mi esposa y yo soy yo y ella y siempre igual es siempre lo mismo nunca cambia nada y ya la conoces hace no sé cuántos años y no hay no hay novedades esto es como si fuese el sol digamos y puede llegar a ser Dios libre y guardia aburrido entonces es el trabajo es una boida de cada uno del marido y de la esposa traer digamos entre comillas digo la luz de la luna una renovación constante y es un trabajo y es un esfuerzo generar esa renovación esto se ve también en las leyes de Tadas Amishpaja la pureza familiar 15 días sí 15 días no no quiero entrar en todos los detalles pero eso genera una renovación constante porque si es siempre lo mismo y siempre igual y siempre sí llega un momento que siempre ya no es placentero ya no significa nada entonces siempre tiene que haber algo nuevo algo novedoso algo diferente la luz de la luna entonces está el sol porque sabes que de vez en cuando no tenés ganas no estoy hablando de intimidar nada por el estilo pero simplemente no tenés ganas pero sabes que tenés que estar ahí igual de vuelta no estoy hablando de intimidad estoy hablando de compartir momentos de tomar un mate sabes que hoy no me dan ganas sí pero ¿sabes qué? vos elegiste esto hace no sé cuántos años esta familia es la tuya y tenés que estar igual y lo digo en el buen sentido de la constancia el sol vamos juntos igual hay días que voy a estar mejor hay días que no no va a ser pero estoy acá no me voy pero junto con esa constancia tiene que haber ishachus tiene que haber novedad también tiene que haber la luz de la luna me alcanzo solamente con el sol tiene que haber también la luz de la luna tiene que haber novedad tiene que haber hayus fuerza ganas entusiasmo llevándolo al otro ejemplo que traje todos los días tenés que poner Tet Feeling sí claro es todos los días pero ¿sabes qué? tenés que hacer algo y no es fácil pero tenés que hacer algo para disfrutarlo todos los días para que no sea una cuestión repetitiva para que no sea una cuestión aburrida cada día vas a tener que pensar en otro asunto o meditar de alguna manera estudiar algo diferente para que todos los días puedas tener hayus la luz del sol y la luz de la luna por eso Raji trae sol y la luna ¿y qué son las estrellas? el rebe explica que el concepto de las estrellas está incluso por encima del sol y la luna y es por eso que puede unir la energía del sol con la energía de la luna como es sabido que cuando vos tenés dos opuestos como decimos todos los días en el resto también el que hace paz en las alturas que haga paz sobre nosotros y sobre todo el pueblo de Israel ¿qué significa que Dios tiene que hacer paz en las alturas? que se están peleando los malos y los ángeles se pelean uno con el otro y Dios tiene que venir a separarlos como quien separa dos nenes che, no le pegue más a tu hermano ¿qué es si lo hice Shalom Bimbróimo? que hace paz en las alturas ¿de qué está hablando? y la idea es esto lo dice el Midrash hay malohim hay ángeles que son gesed bondad y hay malohim que son gvura severidad ángeles que son severidad y son dos opuestos grande digamos es Dios que es hoy se Shalom Bimbróimo él impone la paz digamos está por encima de estos malahim de cualquier cosa por supuesto porque Dios está por encima de ellos y al estar por encima de ellos es el que impone paz entre ellos a pesar de que son opuestos y acá pasa lo mismo está el sol está la luna por encima del sol y la luna está el concepto de las estrellas y es lo que impone digamos y permite que el sol y luna convivan ¿qué significa esto en la vida concreta de cada uno de nosotros? las estrellas aluden a lo más profundo de la neyama a lo más profundo del alma y así como las estrellas literalmente se ven desde lejos digamos se ven como algo muy lejos muy lejano de la tierra al punto tal que la mayoría de las estrellas ni siquiera se ven esto alude a lo más profundo de la neyama lo más profundo de la neyama del alma que no es algo que somos conscientes no es algo que no podemos ver de vuelta como la mayoría de las estrellas que están lejos de la tierra y no la podemos ver pero hay una unión tan profunda entre la esencia del alma y dios esto se llama yejida en los textos en hebreo etcétera lo más profundo del alma está tan unido a dios que puede es capaz lo más profundo del alma unir estos dos opuestos que están aludidos por el sol y por la luna es decir que la la boida el servicio a dios de la persona sea en forma constante sin cambios y junto con esto con sim jarabo con una enorme alegría y un profundo un profundo aprecio por cada mitzví que la persona hace de manera tal que la sienta como nueva en forma constante pero nueva dicho de otra manera ¿cómo haces para que todos los días el feeling que te venís poniéndose no sé cuánto tiempo no sea aburrido porque siempre igual y lo tenés que hacer todos los días entonces tenés que seguir haciéndolo ¿cómo haces para que no sea aburrido? tenés que tocar la esencia de tu alma cuando tocas la esencia de tu alma a través de entregarte a dios a través del estudio de los mitzvá hay diferentes maneras que se pueden discutir digamos de cómo haces para llegar a la esencia de tu alma y al levay que cada uno de nosotros podamos llegar a una esquina a una pizca de lo que es nuestra esencia etcétera y como decía el valyento una vez que agarraste una parte de la esencia agarraste toda la esencia sea como fuere esa es la forma en la que podés traer renovación constante que son estas dos cosas opuestas constancia y renovación a la vez cuando sos consciente que tienes un vínculo con dios que trasciende todas las barreras que trasciende todos los asuntos a través de ese vínculo tan profundo es que podés traer constancia y en forma de alegría y esa es la razón por la cual el pueblo de Israel en la parcha de esta semana somos comparados a las estrellas del cielo porque esto es lo principal justamente el concepto de las estrellas que alude a la esencia del alma que ilumine esa esencia en cada uno de nosotros que en la práctica esto va a ocurrir en el futuro por venir como dicen nuestros sabios que el pueblo de Israel somos comparados a las estrellas porque el sol y la luna hay versículo hay un versículo donde dice Jafra Levana se va a avergonzar la luna o Bojahama se va a avergonzar el sol pero las estrellas no se van a avergonzar nunca y este es el asunto de conocer así terminar así que digamos y datem tenemos que conocer a dios que en el interior de cada yaudí está la presencia de dios y no hay otra cosa etcétera cuando uno llega a tocar su propia esencia es que puede vivir esta dicotomía de una constancia pero ese constante tiene que ser una constante renovación dos cosas opuestas y la forma es tocando la esencia del alma entonces ¿qué explicó el Rebbe? Bekitzu en el resumen trajimos unos versículos en la parcha de esta semana que los leíamos de una manera y los pasamos a leer de otra manera a partir de un comentario de Rashi y como el Rebbe nos explicó lo que está diciendo Rashi leíamos que Moishiraveino se quejó de que hay muchísimos judíos y no los puede juzgar es demasiado para mí aprendimos a partir del comentario de Rashi que Moishiraveino nos estaba quejando de eso ¿cuál es el problema que no puede juzgar? pero a un caso después del otro caso después del otro caso ¿qué problema hay? Moishiraveino estaba diciendo esto es algo tan serio y tan grave en calidad no en cantidad que es demasiado para mí no lo puedo cargar yo solo no lo puedo ¿y qué significa que era tan serio tan grave? porque no solamente el pueblo israelí en general son eternos sino que en particular cada yudí por separado tiene este asunto de eternidad en su interior y por eso somos comparados con las estrellas y el concepto además de esto el concepto del sol y la luna que Rashi agrega en su comentario justamente viene a enseñar esta idea de esta dicotomía que tenemos en nuestro interior por un lado una constante y por otro lado una renovación el sol es constancia la luna es renovación y también adotantes dakik del sol que le hay es que le hay es que todo